El universo no se cansa de impresionar a la humanidad con hechos fantásticos e inimaginables. Está lleno de objetos misteriosos y fenómenos sorprendentes. Imagina una estrella comparada con la que el Sol parece una pequeña chispa en el espacio infinito. Una estrella tan enorme que podría tragarse la mayor parte de nuestro sistema solar. Un cuerpo celeste de tales dimensiones que hace dudar de la posibilidad misma de su existencia. Y sin embargo, ha permanecido oculto a las miradas indiscretas durante muchos años. Y solo recientemente ha revelado algunos de sus secretos. Durante mucho tiempo se pensó que la estrella más grande conocida por la humanidad era UY Studi. Situada a 9.500 años luz del Sol, esta estrella es tan enorme que absorbería la órbita de Júpiter si se situara en el centro del sistema solar. Su radio podría llegar a ser de 1.900 radios solares. Y su volumen podría superar los 5.000 millones de células solares. Sin embargo, un nuevo gigante se ha proclamado recientemente como la estrella más grande del universo explorado. Se conoce como Stevenson 218 o RSGC 218. Esta estrella se encuentra a unos 20.000 años luz del Sol y forma parte del cúmulo estelar disperso de Stevenson. Sin embargo, algunos astrónomos creen que atribuir este objeto espacial al cúmulo de Stevenson no es del todo correcto. De todos modos, Stevenson 218 se encuentra en la constelación Scutum y conserva su nombre tradicionalmente recibido. La estrella en sí fue catalogada en la base de datos de la revista All Sky en la década de 1990. Sin embargo, gigantescas nubes de polvo espacial dificultan las observaciones de los cúmulos estelares en la constelación Scutum, ocultándolo de miradas indiscretas. Así que no fue hasta 2020 que los científicos pudieron obtener datos sobre su tamaño, y ese conocimiento resultó abrumador. Según algunos cálculos, el radio de Stevenson 218 puede alcanzar el valor de 1.500 millones de kilómetros, lo que supone 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, y equivale a 2.150 radios de nuestra luminaria. Esto significa que el volumen de la hipergigante supera al solar en unos 10.000 millones de veces. Situado en el centro del sistema solar, Stevenson 218 absorbería a Saturno junto con sus anillos y satélites, por no hablar de los planetas interiores. La luz tardaría casi 8.5 horas en orbitar esta estrella gigante alrededor de su ecuador. Durante el mismo tiempo, la luz del Sol llega a Plutón en el punto más alejado de su órbita. La luminosidad del gigante, según los cálculos, puede alcanzar los 440.000 solares, pero la temperatura de la superficie no es tan alta, y es de unos 3.200 Kelvin. Es casi la mitad del tamaño del Sol y corresponde a la parte roja del espectro luminoso. Por eso, Stevenson 218 está clasificada como una supergigante roja. Además, una temperatura tan baja significa que la mayor parte de la radiación de la estrella se encuentra en el espectro visible y térmico, y la fracción de la radiación ultravioleta y de rayos X que daña la vida es relativamente pequeña. Sin embargo, a pesar de su gigantesco tamaño y enorme luminosidad, Stevenson 218 no es visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe tanto a la baja temperatura de su superficie como a las nubes de polvo y gas cósmico que ocultan la estrella gigante a los observadores de la Tierra. Estas absorben y dispersan la luz procedente de la estrella, dificultando su estudio. La masa de Stevenson 218 todavía no se conoce, pero si asumimos que la estructura interna es similar a U-Wise Cutie y otras supergigantes, la estrella debe estar dentro de las 20 masas solares. En este caso, la densidad media de tales supergigantes debe ser increíblemente pequeña y aproximadamente igual a la densidad de la atmósfera terrestre a una altura de unos 90 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, casi en el límite del espacio. Incluso, resulta sorprendente cómo en tales condiciones se mantiene la reacción termonuclear que permite a estas estrellas emitir luz. El tamaño de las supergigantes es tan enorme que estas estrellas apenas son estables. La mayoría de ellas presentan una variabilidad en su luminosidad, siendo esta variabilidad generalmente impredecible. No es de extrañar, ya que la gran mayoría de las supergigantes se encuentran en las etapas finales de su ciclo de vida y podrían literalmente convertirse en supernovas en cualquier momento. Según los conocimientos científicos modernos sobre la evolución estelar, las estrellas con masas originales de 10 a 40 masas solares son las que cumplen los requisitos para convertirse en supergigantes rojas en una fase posterior de su existencia. Una reacción termonuclear en un interior quema rápidamente el hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Posteriormente, la principal fuente de energía para la estrella son las reacciones de fusión de helio, carbono, oxígeno y litio. La esperanza de vida de las estrellas de este tipo es baja, solo unos pocos millones de años. En el proceso de desarrollo, las futuras supergigantes se expanden rápidamente en volumen y pierden masa debido al viento solar activo. Las nubes de polvo y gas espacial adyacentes a la estrella original son rápidamente absorbidas por la estrella que se hincha rápidamente. Sin embargo, su propio viento solar forma una nueva nebulosa alrededor de la luminaria. Sin embargo, la vida de la estrella no es lo suficientemente larga como para que se formen planetas en esta nebulosa. Finalmente, la supergigante explota, formando una supernova o incluso una hipernova. Sus envolturas exteriores se separan y se enfrían gradualmente, convirtiéndose en una nebulosa, mientras que el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, dependiendo de su masa. Por cierto, siéntase libre de ver nuestros videos anteriores sobre estrellas enanas y supernovas. La explosión de una hipernova va acompañada de un potente estallido de radiación de rayos X de alta energía, suficientemente capaz de destruir cualquier tipo de vida a una distancia de varios años luz. Afortunadamente para la Tierra, todas las supergigantes descubiertas por la humanidad están mucho más lejos. Debido a la emisión activa de partículas cargadas, las estrellas de esta clase ralentizan su rotación y finalmente su envoltura exterior casi se detiene. Al mismo tiempo, el núcleo de la estrella sigue girando y la diferencia entre las velocidades de rotación del núcleo y de la envoltura exterior puede ser muy grande. Debido a su alta luminosidad, baja temperatura y gran tamaño, Stevenson 218 debería tener una zona habitable, realmente gigantesca. Su centro debería estar a unas 663 unidades astronómicas del centro de la luminosidad, es decir, unas 20 veces más lejos de la órbita de Plutón. Y el área de la zona habitable debería superar la solar en más de mil millones de veces. Los científicos no descartan la posibilidad de que existan sistemas planetarios cerca de las supergigantes. Sin embargo, la baja duración del ciclo de vida de este tipo de estrellas y su comportamiento inestable hacen que esto sea poco probable. En cualquier caso, no se han encontrado expoplanetas confirmados cerca de supergigantes. Stevenson 218 está tan lejos que su luz viaja desde él hasta la Tierra durante 20.000 años. Es posible que en este mismo instante su núcleo colapse hasta convertirse en una estrella de neutrones superdensa y que sus capas exteriores al rojo vivo salgan volando hacia el espacio helado que rodea a la estrella gigante. Sin embargo, no lo sabremos hasta un futuro lejano. ¡Suscríbete al canal!